Ok, Ashley, ¿estás lista para la adivinanza? Nomás para eso me quieres. Ok, pon atención. Si estás manejando un camión, atención, y en este camión hay 25 personas y se bajan 7. ¿Cuántos años tiene el chofer? ¿Qué? Dilo otra vez. Si estás manejando un camión y en este camión hay 25 personas y se bajan 7, ¿cuántos años tiene el chofer? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver? No entiendo. So, si estás manejando un camión. Yo estoy manejando. Y hay 25 personas y se bajan 7. ¿Cuántos años tiene el chofer? Me está dando coraje porque ¿qué tiene que ver que se bajen 7 personas? Pues es una pinche venaza, adivínale. Si estás manejando un camión. Yo estoy manejando. Y se bajan pinche 25 personas. No, hay 25. ¿Ya ves? ¿Y sabes tú? Hay 25. Cuack, 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 cuack. Véate que tengo mucho tiempo, cabrón. So, dime, ¿cuántos años tiene el chofer? ¿Puedo adivinar lo que sea? No, no me veo bien. Pues ponte bien. No. Si estás manejando un camión tú y hay 25 personas en el pinche camión y se bajan 7, ¿cuántos años tiene el chofer? Es porque no entiendo. ¿Qué quieres que te conteste si no entiendo? ¿Qué tiene que ver la edad del chofer? A mí, yo soy el chofer. Ok, ahora la va a preguntar a esta pinche tonta de aquí. Ok, si estás manejando un camión y en este camión vienen 25 personas y se bajan 7, ¿cuántos años tiene el chofer? Pero estás preguntando a 25 personas, no a la edad del chofer. ¿Cuántos años tiene el chofer? Mira, vas manejando el camión y hay 25 personas, se bajan 7, ¿cuántos años tiene el pinche chofer? No sé. ¿Por qué no me estás preguntando cuántos años tiene el chofer? ¿Quién te está preguntando esto? No, me dijo 25 personas, se bajan 7, son 25, quítale 7. Ok, vas manejando un camión y hay 25 personas en el camión, se bajan 7, ¿cuántos años tiene el pinche chofer? ¡25! Porque yo la voy manejando.